Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter, vas aquí, le vas a seguir, registrarte con nuestro link, registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas, te registras. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el CAIC? Bueno, pues sí y no, depende. Para este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Sí te piden el CAIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex Global en Telegram. ¿Vale? Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. ¿Vale? Luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones. ¿Vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP Flex Point por tu primer depósito, por completar el CAIC 100, por completar el GA tienes otros 100. ¿Vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. ¿Vale? Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa pues te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30. ¿Vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional. Fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC para tener la distribución de precios. Pero para hacer trading no hace falta. ¿Vale? ¿Ok? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Ahora dejamos el link abajo. Y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Hay una sensación de All Season 24-25 que nos tenemos que posicionar. Estamos, se supone que estamos aquí, en realidad deberíamos estar más bien aquí. Porque ya subimos, ya subimos bastante a nivel de Bitcoin, pero bueno, a nivel de baja capitalización estamos más bien aquí. Y dice que nos quedaría todo este movimiento. Es bastante, bastante. En el fondo sí, pero no tengo claro que sea tanto el multiplicador. ¿Vale? ¿Por qué? Dice, muchos piensan que el bullroom significa un crecimiento constante y pueden obtener, de comprar cualquier cosa y obtener 100 veces. Pues efectivamente, esa es un poco la idea, pero creo que no, para la suerte. En realidad, el principal, la principal subida, o sea, la principal crecimiento se produce solamente en tres meses. Entonces, fijaos, esto es el halving, halving, un poquito de movimiento y luego pum, subida. Un poquito de movimiento y pum, subida. O sea, que solamente son tres meses de subida los que realmente estarían. Pues sí, eso, aunque dura como un año o año y medio, realmente, luego la subida como tal, solamente son tres, cuatro meses. El resto del tiempo es lateral alcista. Para comprender al menos cuándo ocurrirán estos tres meses de crecimientos, cómo posicionaros en este ciclo, cuándo tomar ganancias, qué altcoins usar. Evidentemente, con mucha, con mucha, esto con mucho, hay que tomárselo deportivamente. ¿Cómo empieza el altseason? Cada ciclo, el altseason empieza cuando Bitcoin pierde su dominancia, o sea, disminuye la dominancia de Bitcoin y cuando Bitcoin llega a nuevos máximos. ¿Vale? Cuando esto sucede, comenzará la altseason. Pues sí, eso es cierto. Aquí tenemos... Esto es la dominancia de Bitcoin, que ya ha llegado al 54, 58 y que está reduciéndose. Con lo cual, ha llegado a nuevos máximos, está reduciendo la dominancia de Bitcoin. Bueno, bien, el mundo cripto ha cambiado, ¿vale? Las criptomonedas no son una industria o un juego, una industria poco clara o un juego, sino que ya es un sector financiero independiente. Y compañías grandes como BlackRock se han unido. O sea, que ya esto ha cambiado el discurso. Llevamos 15 años. De 2009 a 2024, de enero a enero, 2015 años de un discurso y ahora desde enero de 2024 hay otro discurso porque tenemos a BlackRock. Perfecto. ¿Qué más nos dice? Dice, apenas hace una semana hubo una corrección fuerte en mercado debido a la corrección de Bitcoin. Que la corrección de Bitcoin realmente fue pequeña. Fue muy poco. Fijaos aquí la corrección que hubo. De 70.000 a 56.000. Dos caídas aproximadas. Apenas 18.000 dólares. Muy poco. Pero las altcoins cayeron un montón. Bueno, esta señal, esto es exactamente una señal de que se aproxima el altseason. Todo es bastante cíclico. ¿Qué razón nos da? El crecimiento genera FOMO y el FOMO lleva a compras por parte de aquellos que vendieron por miedo. Totalmente de acuerdo. Esto dará un impulso a un crecimiento aún mayor para empezar el altseason. Esto sucede en cada ciclo y sucederá también. ¿Vale? Esto es cómo funciona el FOMO. Ahora que entenderemos qué sucede, cómo sucede, qué sucederá un altseason, es importante entender que no todos los tokens subirán, por si no es cierto. ¿Vale? Hay que elegir aquellas altcoins que tengan una buena narrativa correspondiente a 2024. O sea, altcoins de Real World Assets e inteligencia artificial y similares. Tenemos que tener un plan de venta, un plan de compra y un plan de venta. Antes de comprar una moneda debemos saber cuándo obtener beneficios y cuándo salir de la posición. Pues sí, eso está bien pesado. Mira, esto es en serio. Y bueno. La estrategia debe comenzar por aceptar que nadie puede predecir máximos y mínimos. Siempre tenemos una ligera aproximación, pero no el punto exacto. Entonces, la compra ocurre por etapas, la venta debe ocurrir también por etapas, de forma gradual. ¿Vale? O sea, compramos en varios tramos, vendemos en varios tramos. Eso está bien. Pues sí, efectivamente. Eso nos ha gustado. Si consideramos cada inversión separadamente, la estrategia consistirá en cerrar cada 20-30% de la posición con un crecimiento de 2x. Oye, mira, no estaba mal pensado. Si consideramos toda la capitalización del mercado, empezar a cerrar posiciones de las altcoins a partir de que lleguen a una capitalización de 1,2 millones. O sea, cuando esté aquí, vamos cerrando, vamos cerrando, vamos cerrando. De forma progresiva, entre el 10 y el 20 y el 30%. ¿Qué bien pensado? O sea que la idea es ir comprando progresivo, vendiendo progresivo y sobre todo vendiendo en arreglo a la capitalización del mercado de altcoins. ¿Vale? Esta es una subida, esta es una corrección, esta es otra subida. Cuando llegue al máximo de capitalización, que será 1,9, venderlo todo. ¿Vale? Aquí nos saca unas cuantas altcoins, Cereo Oficial, ¿vale? Patex, Real World Asset, Dextra Network, que es el IPFS, Credit Finance, Credit Finance, Polkadot, que ya lo hemos desechado, que tiene una capitalización muy alta y está ya fuera, no está en la tomada, ChainGPT, que hemos hablado de ella, WeWei EO y Real Aletea. ¿Vale? Pero quedaos con la idea, sobre todo, quedaos con la idea de tomar beneficios. Esto yo creo que está claro. Considerar cada inversión separadamente y cerrar el 20 al 30%, 25% cada crecimiento por 2. Y luego cerrar casi todo entre 1,2 billones de capitalización de altcoins a 1,7. Aquí tenemos Cere, que, hombre, que está muy abajo, son 10.000 millones de capitalización. Y, bueno, podemos tomar alguna posición ahora y aquí, pues, sí que podríamos buscar un por 10, ¿vale? Está bastante bajo, entonces, entre 0.005 y 0.003 sería un buen sitio. Pues, entre 0.005 y 0.005 sería la zona guay. Y esto sí que puede tener un buen multiplicador. Tenemos Patex, 8 millones de tokens. Sí que compraríamos en la zona más cercana al 3, 3 al 6, y el objetivo seguramente el 10. Incluso más, el 10 o, a lo mejor, el 20. Que no es mucha capitalización, pero es importante. Textra, esta está haciendo cosas, 1.000 millones de tokens. Aquí, pues, a lo mejor, nos interesa comprar en 0.20. Pero lo que vamos a hacer es esperar a que deje de caer. Cuando vuelva otra vez a subir, compramos. Fijaos que esto puede subir de 0.20 a 0.70, entonces es un por 3. Pero compramos en el giro alcista. Credit Fee, esta salió con los máximos. Corregió bastante. Y ahora, pues bueno, la tenemos entre 0.02 y 0.035. Comprar cuando supere el 0.035. El objetivo, pues aquí fácilmente nos podemos ir al 0.1 o 0.2. O sea, este está también bien. O sea, en GPT, 1.000 millones. Está aquí en esta zona. Hay que ver si es capaz de romper alcista. Que de momento no tiene pinta. Alcista sería entre que superase los 0.27. Superase los 0.27, compraríamos con objetivo 1. Y mientras tanto, dejar que caiga. Y aquí entraríamos en el largo plazo en 0.05, 0.010. WeWay, 7.000 millones de tokens. Pues lleva desde 2022, 23, todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues esperar, seguramente esperar a que caiga aquí abajo. Esperar a que caiga al 0.003, 0.004. Y aquí acumular buscando un rebote hacia la zona del 0.04, o sea, un por 10. Y Artificial Liquid Intelligence lleva 22, 23 y 24. Pues la tenemos otra vez en mínimos. Ahora son 150 millones. Hay que esperar a que caiga más. No acaba... A ver, aquí puedes hacer dos estrategias. O comprar cuando supera los máximos. Los máximos de la caída, que serían 0.018. O dejar que se muera. Y esperar a comprar a 0.007, más o menos. A la mitad de precio. Son buenos valores. Hay que comprar poquito. Y seguramente hacer 3, 4, 5 entradas. ¿Vale? 3, 4, 5 entradas. En la parte de abajo. Colocar órdenes a diferentes rancos de precios. Aquí, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Pues colocaríamos a 0.006, 0.007, 0.008, 0.009. Colocaríamos, por ejemplo, 10 órdenes de 15 dólares en esos niveles. Y cuando las cogiera, perfecto. Y la salida, pues en los picos. Tiene un pico máximo, segundo pico y un tercero, bajistas. Entonces, nos echa un poco para atrás. Esta un poco lo mismo. Esta sería de las que podría tener un pico alcista. Bueno. Esta lo mismo. Pico alcista. Bueno. Esta también. Esta puede que también. Y esta puede que también. ¿Vale? Aquellas que tienen más tiempo, pues no dan tanta pista. Bueno. Nos quedamos con la idea de ciclo, tomar beneficios, cuando empezar a cerrar posiciones entre 1.2 trillones y 1.7 trillones. Sería un poco los objetivos. Y nos queda bastante claro. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos, pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.